Pero antes, vean esto, Barcelona ha sido una de las ciudades donde hoy se ha celebrado el llamado día sin pantalones en el metro. Los que se apuntan entran vestidos y una vez dentro se quitan la falda y el pantalón y siguen como ven actuando tan normalmente para comprobar las reacciones del resto de pasajeros. El único requisito es no llevar una ropa interior ofensiva. Se trata de una moda...